¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Qué gusto, qué gusto se lo darles el día de hoy, después de todo lo que se ha vivido desde el pasado lunes en el estadio de los legalíes de Cincinnati con el caso de Damar Hamlin, este futbolista que se desvaneció después de un golpe y que la NFL, con esa doble moral, con esa doble figura que tiene en los ojos del mundo, pues no ha hecho más que callar, no ha hecho otra cosa más que esperar el desenlace, ya sea fatídico de Hamlin o una recuperación en la Universidad de Cincinnati, en el hospital de la Universidad de Cincinnati, donde está siendo atendido todavía con coma inducido Damar Hamlin. La brutalidad en todo su esplendor. El circo romano es la NFL. El circo romano es el boxeo. El circo romano son las artes marciales mixtas. El circo romano es también el rugby. Pero se pierde la dimensión y se pierde esta sensación que tiene este deporte, sobre todo el fútbol americano, porque apasiona a muchos, a nosotros, nos apasiona, nos gusta. Y lo normalizamos. Lo normalizamos que jóvenes de 23, 24, 25, 30 años, 35 años, 38, como Tom Brady y todos los veteranos, han recibido golpes desde los 5, 6 años, todos los malditos días de su vida. Todos. Todos. Y nos parece normal. Y por eso tanto es que cuando viene un caso de estos, se recuerdan las muertes, las contusiones. Muchas muertes. El 99.9% de los ex jugadores del NPL tienen repercusiones cerebrales en sus cuerpos. Según estudiado de la American Association, de la Journal American Association de Medicina, no es un invento, no es una situación que realmente estemos aprovechando el caso de Hamlin para decirlo. Lo hemos dicho toda la vida. Pero lo insisto. Lo vemos cada fin de semana, lo vemos los lunes por la noche, los partidos colegiales, lo vemos como es un buen espectáculo, como es muy atractivo, como es muy agradable. Dejamos a un lado lo que es el peligro de este maldito deporte. Y la NFL, en vez de tratar de mejorar, tratar de que no estén en peligro constante sus futbolistas, que hay una asociación, por cierto, de futbolistas, que tampoco sirve para nada. No hacen nada, no han hecho nada para tratar de evitar esto. En el rugby lo empezaron a intentar, ni tampoco sucedió. 50%, 52% más o menos de los jugadores del rugby han tenido por los alguna contusión. Pero como no tienen casco, como no tienen protección, ya es cada vez menos el atrevimiento de estos choques de cabeza. Por supuesto, sin protección es mucho más difícil aventarse como si fueras un verdadero barbarie en contra de otro ser humano. Pero también hay otro, hay un punto que en el rugby está siendo, está siendo muy preocupante. El peso promedio de los futbolistas, de los jugadores del rugby, era antes de 110 kilos, ahora están hasta los 150 kilos. Otra vez, mastodontes, dándose como si fueran búfalos en un campo de juego. No hay autoridades atléticas en los países donde se desarrolla este tipo de deportes. No hay autoridades. La NFL es la gran autoridad del mundo y la gran moralidad del mundo del deporte en Estados Unidos para permitir que estas salvajadas sucedan cada semana. barbarie tras barbarie, brutalidad física constante. En el caso de Damar Hamlin, es únicamente la repercusión de lo que ha sucedido. Y me dirán, el fútbol también sucede, le pasó a Eriksen hace poco tiempo en la Euro, en un ataque cardíaco. Sí, también le pasó a Flo y le ha pasado a varios. Pero no es por los golpes en el campo, son por problemas congénitos. Iniciamos. Rec, reacción en cadena. Yes, sir. Yes, man. Cheers. ¡Suscríbete!